Mi nombre es Emilio Lagos Quintana, tengo 17 años y soy estudiante de enseñanza media. Yo me definiría en una frase como una persona tranquila, perseverante y paciente. Una palabra que a mí me haga pensar en la Araucanía, tranquilidad también. Yo definiría mi cuento en los recuerdos que yo tenía con mis padres. Al momento de nosotros, cuando pescábamos o cuando salíamos a pasear, siempre se podrían ver esos hermosos animales. Yo me inspiré sobre nuestra flora. Perdón, era nuestra fauna. Cuando yo supe que era finalista, al principio no me lo creí. Me sentía como en un sueño, o sea, era algo que no podía explicar. El lugar que más me gusta de mi ciudad es esta plaza, la plaza vieja de Loncoche. Lo que yo le diría a la gente para que pueda escribir es que cuando tengan alguna emoción, si se sienten felices, si se sienten tristes, que lo plasmen en un cuaderno, que lo plasmen en una hoja. Puedo decir, no sé, cuando yo estoy medio nervioso, no sé, paso la lengua por los labios.